ID Energy Group es una empresa familiar fundada en el 2008 que actualmente tiene 280 trabajadores y tiene presencia física en 7 países. ¿Qué es lo que hace ID Energy Group? Es una plataforma de renovables integrada. ¿Y eso qué significa? Significa que desarrolla, construye, financia, opera y mantiene proyectos renovables en la tecnología solar, eólica, acumulación, biogás y biometano y que actualmente está muy internacionalizada. ¿Y la operación recientemente firmada qué es lo que es? ¿Qué es? Es una ampliación de capital de 19 millones de euros por el 10% de la participación de la compañía por la cual el fondo PANGRAN y el fondo Growth Partners Capital entran como socios de la compañía para apoyar el crecimiento de la misma y la implementación del plan estratégico 2022-2026 con tres objetivos. El primer objetivo es crear un IPP de 650 megavatios que tendrá que estar operativa al 31 de diciembre del 2026. Segundo objetivo es generar una plataforma de gases renovables, especialmente en biometano, en los países de Polonia, Hungría, Italia y España. Y el tercer objetivo es continuar con la expansión internacional del grupo ampliando nuestra presencia en tres mercados, Estados Unidos, México y Colombia.